irene vélez asumió puestazo que le dio petro y trabajará con rey barreras en lujoso país la ex ministra de minas que salió en medio de escándalos del gobierno se convertirá en diplomática al ser la nueva cónsul de colombia en londres inglaterra después de una controvertida gestión en el ministerio de minas y ser una de las funcionarias del gobierno que más desató críticas en el país irene vélez asumió un nuevo puesto otorgado por el presidente gustavo petro que la invitó para que se convirtiera en diplomática tal y como pasó con otros funcionarios cuestionados como armando vener ahora vélez ha anunciado que será nueva cónsul de colombia en el reino unido más exactamente para trabajar de la mano con el embajador roy barreras otro de los cercanos al presidente petro y quien hace poco reconoció que tiene el deseo de ser candidato en el 2026 gracias presidente gustavo petro por invitarme a seguir contribuyendo al gobierno del cambio desde una diplomacia para la paz la justicia ambiental y la vida mi experiencia y compromiso estará al servicio de colombianos en reino unido cuenten con un consulado con las puertas abiertas escribió vélez en ellas además la ex ministra tuvo tiempo para dedicarle unas palabras al embajador roy barreras quien será su aliado para tratar todos los temas diplomáticos entre reino unido y tengo certeza de que junto al gran liderazgo del embajador roy barreras avanzaremos en iniciativas al servicio de nuestros con nacionales en reino unido conmigo cuenta como coequipera lista para hacer de colombia un paro en los temas de paz justicia climática y transición energética dijo vélez vélez fue la primera ministra de energía del gobierno nacional que salió de su cargo en julio de 2023 en medio de varias polémicas por el manejo de la cartera así como por una investigación disciplinaria que abrió la procuraduría en su contra por tráfico influencias con uno de los viajes de su muchachos